Ahora más atrás encuentra al jugador Martirena. El 15 la juega con el jugador Emiliano García. La tiene el 3. Emiliano García nuevamente devuelve con Martirena. Martirena que va atacando por el sector derecho. Se viene Martirena. Conecta con Alan Medina. Figueredo. Figueredo que mete el centro buscando al papelito Fernández. Y el cabezazo está... ¡Gol! ¡Deliverpool el papelito! Sebastián Fernández el centro del Tofi Figueredo. Y el más chiquitito de cabeza. Contra el palo izquierdo de Gastón Gurussiaga la mandó a guardar. Dice que el Liverpool 1-Montevideos City Torque 0. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y en el momento que el Liverpool estaba un poco más opacado. Lo que era este partido donde Montevideos City Torque tenía más... Y manejaba mejor la pelota. Llega el gol. Y del lado de Papelito Fernández. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Le va a pegar el jugador Martínez. Es el número 7 finalmente, creo, el que va a ejecutar el balón. Ahí la tocaron por bajo. Díaz, el remate. ¡Está gol! ¡Gol! 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 De Liverpool, Gastón Martirena. Jugada preparada. Federico Martínez y Gastón Martirena. También Fabricio Díaz. Estaban para pegarle ese tiro libre. Pero hicieron la del play Federico Martínez. Toquecito corto. Y Martirena por abajo. Mete un bombazo. La manda a guardar para que Liverpool ponga el 2 a 0. El electrónico marca Liverpool 2. Montevideo City Torque 0. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Gran jugada entre Federico Martínez y Gastón Martirena. Que, bueno, llegan a convertir el segundo gol de Liverpool. Habíamos hablado de eso recién. Que, bueno, que Liverpool tenía que salir de otra manera. Si quería, por lo menos, aguantar el marcador. Aguantar la victoria parcial que tenía. Y, bueno, lo logra. Y se pone en ventaja. Estira la ventaja. 2 a 0. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag. FútbolClub por 1330 AM. Ojo que se viene Liverpool. Chacón está al palo. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, Tomás Chacón, el ex Darubio. Una pelota por arriba le pegó. Y la pelota que besa el caño derecho. Pega en él. Hace pim. Y se mete para adentro. Y dice que Liverpool le gana 3 a 0 al Montevideo City Torque. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y llegó el tercer gol nomás de Liverpool. Como lo habíamos dicho, Tomás Chacón. Un jugadorazo que, bueno, aprovecha esa jugada. Y, bueno, pega en el palo. Uno pensaba que capaz no podía entrar. Finalmente termina adentro del arco de Gastón Gurusiaga. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.